En el velorio había más de mil El chocolate por poco no alcanza para tanta gente Pero mira que suerte que trajeron café Y aunque siguieron tantos apretados Eso no importa cuando justamente Quien te queda al lado te venía gustando Y pregunta que hora es Entonces llega el terrible momento De enfilarse para el cementerio Pero que fastidio aquello estaba bueno Y se apresuran todos en salir Pero la prisa no será remedio Porque cuando pisen esa carretera Viajarán tan lento Viajarán tan lento Todos juntos van para el entierro Como es natural luces muy serios Porque es propia la ocasión Para pasear el dolor Y aunque en la confusión de ese momento Descubren que se les quedó el muerto No pueden retroceder Porque el entierro es puntual A las tres Y ya llegados al lugar del hecho No encuentran nadie que se preste Para ocupar ese puesto Que le habían cavado Aquel del funeral Así es que se deciden entregar Todas las flores que trajeron Desde tan tan lejos Que cuestan dinero Y como quedó tan lindo el lugar Cada cual se fue para su casa Con gran sentimiento Y a pasar el tiempo Cuentan que floreció Un rosal Todos juntos van para el entierro Como es natural luces muy serios Porque es propia la ocasión Para pasear el dolor Y aunque en la confusión de ese momento Descubren que se les quedó el muerto No pueden retroceder Porque el entierro es puntual A las tres Ahí La confusión de marzo se les quedó No se sabe por qué Porque ya sube Le llegó la hora Y nadie cargó La confusión de marzo se les quedó No se sabe por qué Porque tal vez No quería irse Y dejar a su mujer La confusión de marzo se les quedó No se sabe por qué Nadie lo fue a recoger Porque el entierro Era a las tres La confusión de marzo se les quedó No se sabe por qué Si lo ve Échate pa' un lado No sea que te lleve con él La confusión de marzo se les quedó Esas cosas solo pasan A la lente de mi raza No sé por qué Cuidado que viene Barry Mason ¡A la lente de marzo se les quedó! Que se lo lleve su mujer Que ahora Se va a cargar Con el muerto todo el mundo No se le quiere Dímelo ahora A mi velorio No, no, no venga a comer Que ahora Se va a cargar Con el muerto todo el mundo Abre el ojo que se queda Y después de muerto ¿Quién se va a querer? Que ahora Se va a cargar Con el muerto todo el mundo Todo el mundo Ya tuve Así es como es Pues ahora Pregunta después Y ahora Se va a cargar Con el muerto todo el mundo 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 Todo el mundo